Llegan las noticias departamentales, un resumen de lo más importante que pasó en la semana en las localidades y barrios floridenses. Porque las buenas noticias crecen con vos. Gobierno Departamental. Continúa la entrega de semillas de la temporada primavera-verano para huertas orgánicas familiares. El lunes 28, los equipos del programa Huerta Orgánica y Frutos Nativos de la Dirección de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Florida, junto a la ONG Labrojo, se hicieron presentes en 25 de mayo. En la oportunidad se realizó un taller de asesoramiento, donde se brindó información sobre la producción de alimentos sanos sin contaminantes a través de las huertas orgánicas. Usuarios del Centro Braille de Florida Alicia Pereira Terra participarán durante el mes de septiembre del Seminario Discapacidad y Acceso a la Cultura. El mismo estará a cargo de un equipo de docentes del Programa de Discapacidad y Accesibilidad Filo UBA, Universidad de Buenos Aires. Se realizará de manera virtual los días jueves 7, 14, 21 y 28 de septiembre, de 18 a 21 horas. Se realizó el miércoles 29, en el Estadio 10 de Julio, el lanzamiento del Campeonato 2023 de la Liga de Básquetbol de Florida, Nelson Rondó. El campeonato dio inicio este viernes 1, en el Estadio 10 de Julio, con un partido preliminar sub-18 y más tarde se presentó la categoría absoluta. Participan cuatro clubes, Policial, Sudamérica, Unión y Belsen. Se jugará a dos ruedas y el campeonato se extenderá hasta los primeros días de diciembre. De forma paralela a este campeonato se llevará a cabo un torneo para categorías sub-18. Avanzan los trabajos de los equipos de vialidad en el marco del plan de recuperación de las principales arterias de la ciudad de Florida. Se trata de un proyecto de más de 5 millones de dólares que comprende una primera etapa con la reparación del hormigón por parte de los equipos de vialidad y una segunda etapa con el tratamiento definitivo del pavimento. Los equipos comenzaron a trabajar en el recorrido comprendido por la calle Gallinal hasta Atanasio Sierra y de Atanasio Sierra hasta Sarabia. La Dirección General de Desarrollo Social y el Área de Diversidad dan a conocer una serie de actividades a desarrollarse en el mes de septiembre, Mes de la Diversidad. En tal sentido se realizará una serie de talleres el viernes 8 de septiembre en el Liceo de Cerro Colorado a la hora 10.45 y luego en el Instituto de Formación Docente de Florida. El mismo se denomina Derechos, Género y Diversidad Sexual. Cuenta con la organización del área de diversidad y serán llevados adelante por UNFPA y ONU-CIDA. Durante esa jornada estará disertando el sociólogo Juan José Meré, la licenciada Estefanía Cabrera y la licenciada María José Escañelo. En el marco del plan 100% Bitumen fueron inauguradas el jueves 31 las obras de bitumenización de calles en la localidad de Cardal. Se trata de un proyecto cofinanciado entre la Intendencia de Florida y el Fondo de Desarrollo del Interior FDI-OPP. El plan comprendió trabajo de tratamiento bituminoso en 25.000 metros cuadrados, unas 40 cuadras que insumieron una inversión de 8 millones de pesos. Quedó abierta en el Mavea desde la noche del jueves 31 la exposición plástica a cargo de alumnos del taller de pintura en acrílico del profesor Sergio Álvarez Frugoni. Con buen marco de público se llevó adelante esta instancia, donde los alumnos del taller participaron de la muestra de sus trabajos junto al profesor Frugoni, quien destacó las particularidades de cada obra que fue puesta de manifiesto en la Galería del Mavea. Acompañaron al artista en esta presentación el director general de Cultura, licenciado Juan Martín Treza, y el director general de Obras, arquitecto Facundo Urbán. La exposición estará abierta hasta el 11 de septiembre. Este fue el resumen de las noticias departamentales de Florida. Porque las buenas noticias crecen con vos. Gobierno Departamental.